Monumento a la victoria de Leningrado Esa rotura, según la guía, significaba que se rompió el cerco de Leningrado Esa rotura, según la guía, significaba que se rompió el cerco de Leningrado Ahora pasamos por la rotura del cerco de Leningrado En Monolito En Monolito Hay un museo memorial que ahora mismo está cerrado En San Petersburgo, a diferencia de Moscú, los carteles suelen estar en inglés Subimos la escalera En Monolito Esa calle de ahí enfrente es la avenida de Moscú En Monolito 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video